Hola, soy Sergio Rodríguez Luché, representante delegado de la empresa R en Pacífico Uruguay. Leonardo Alatorra Cortés, presidente de la Asociación de la Industria Minera de las Águas. En los lugares, ingeniero de la empresa R en Pacífico Uruguay. Juan Daniel Ramos Galván, concesionario de la Universidad de México. Le quiero la palabra al ingeniero que es el que técnicamente le puede explicar qué es lo que hay. Quisiera explicar el proyecto, porque no es el sábado por tu oportunidad en el ejido de Canoas de hacer esta presentación. Y quisiera aquí en los medios empezar por decirles la magnitud del proyecto. El proyecto tiene un área de tres hectáreas de área de explotación y una hectárea de área de camino al acceso. Eso es lo que nos autorizó la SEMARNAC en el estudio del manifiesto del parque ambiental que lo presentamos y en el cambio de uso de suelo. Es un proyecto minero que se considera pequeño. Contamos con los permisos que nos venimos desarrollando desde hace dos años y medio. Con una serie de intervenciones de especialistas en cada materia. Materia de flora, materia de fauna y materia de hidrología principalmente. Así como la materia de la geología y la geofísica para ver si el proyecto era viable o no era viable. Después de dos años y medio, en la cual en la SEMARNAC hubo dos administraciones, se nos autorizó finalmente. Una vez que se nos autorizó, nosotros le dimos aviso al ejido, pero previamente aquí tenemos la documentación que le vamos a hacer llegar a ustedes. Una propia cada uno de ustedes, en la cual para que la SEMARNAC nos pueda dar el permiso, una de las condicionantes principales es de que tengamos la autorización de la comunidad elegido donde vamos a pasar con el acceso del mineral para destino Manzanillo. Y en asamblea, en asamblea de equidad, en equidad de canoas, se nos autorizó por mayoría el derecho de paz o por su equidad. Aquí está el documento. No obstante eso, por medio de convenio, se ratificó aquí en Manzanillo. Y fue notariado. Aquí está el documento que vamos a hacerles llegar. Cuando ya por fin obtuvimos los permisos, entonces lo que viene siendo la nueva mesa directiva del ejido, nos recibió el escrito donde le decíamos que vamos a empezar los trabajos porque ya tenemos los permisos. Ya habíamos convenido también con el ejido que todos los empleos iban a ser para el mismo ejido. Así que en la misma solicitud, le dijimos, vamos a empezar y necesitamos para empezar este personal para que nos lo proporcione. El presidente del comisario de equidad, el señor Raimundo Campos, aquí nos firmó y nos halló de recibido. ¿Puedes voltearla por acá un poquito? Y nos firmó de recibido y nos halló y nos mandó la gente, la gente que iba a empezar a trabajar con nosotros. Y empezamos a trabajar con esa gente que nos mandó en comisaría de equidad. Empezamos con la topografía, empezamos con lo que viene siendo la penetración hacia la mina. Y al cabo de 15 días después de haber empezado a trabajar, fuimos bloqueados. Ahí, la cuestión de hacer lo que yo quisiera de tener un momento aquí, para que por favor el arquitecto nos explicara la situación que originó básicamente esa situación, aun cuando nosotros teníamos la autorización del mismo giro en la saldea y también en el convenio notariado, ratificando. A una copia para ustedes. Este documento es muy importante. Entonces, el presidente, el vicepresidente de Almundo Campos, muy amable, nos dijo que con todo gusto nos iba a proporcionar la gente, porque era un convenio que habíamos hecho con el equipo de darle empleo a toda la gente. La gente, nos estamos operadores, nos estamos gente especializada, nosotros la capacitábamos para que el equipo tuviera ese tipo de gente trabajando en nuestro servicio, ya que el proyecto, es un proyecto para cinco años. Entonces, nosotros no podíamos invertir en la capacitación de esa gente, si es que no era un personal capacitado para desarrollar el puesto. Empezamos a trabajar y nos damos cuenta que hay que saber algunos problemas ahí, no sabíamos de qué, ni por qué venían. En esos días, por ahí, el día siguiente, el 8 de enero, una persona que trabaja conmigo, me dice que se le acercó un señor llamado Juan Maldonado, y que me citaba en el restaurante del Hotel Colonial, el día 8 o 9, algo así, a las 9 de la mañana, que quería hablar conmigo personalmente. Acudo a la cita, acudo a la cita, el día, no reconoció el acuerdo de su virus 8 o 9, y este señor está afuera, está afuera del hotel. Yo llegué cinco minutos antes, y me dice la persona con la cual me mandó el mensaje, que ese era Juan Maldonado. Me dirijo hacia él, lo saludo, me presento, Sergio Rubríguez, representante legal del proyecto, y me invito, le digo, pasamos a desayunar, me dice, no, tengo prisa, voy al grano, yo soy directo. ¿Quieren trabajar? Sí, claro que queremos trabajar. ¿Saben que las tierras son de elegido? Le digo, señor, yo no sabía eso, yo tengo otro, tengo conocimiento, es una propiedad privada, pero no, esas tierras son de elegido. Si quieren trabajar, lo voy a hacer directo. Quiero cinco dólares por tonelada, si quieren trabajar. Y si no, yo controlo a elegido. Si a elegido le digo, ríete, se ríe, llora, llora. Así que usted diga, mire, le voy a dar, le voy a dar un teléfono, y aquí traigo el teléfono, lo espero, espero que me llame el día de hoy. Si usted no me llame el día de hoy, es que no hay nada, yo voy a, yo voy a dar paso a lo que sigue. ¿Eso hace cuánto fue? El 8 o 9 de enero. ¿Presentaron denuncia por esa situación? No, no presentamos, porque yo le dije al señor que teníamos un, un, este, la propiedad privada, y que además de que la propiedad privada teníamos el convenio que le eligieron con notario público. ¿Ya estamos en eso, en la denuncia? Sí, le dijo, no, yo muevo a elegido, y todo eso lo puedo echar abajo. Y además yo soy exdiputado y tengo muy buena relación con los políticos, así que puedo parar su proyecto. Aclarando que el dinero dijo que era para él, no para elegido. Sí, sí, me dijo que quería él 5 dólares por tonelada, así que queríamos trabajar para él, y que si no tenía la, la fuerza para detener todo. Yo le dije, bueno, ya tenemos un convenio con, con el elegido por 5 años, centenitario público, y que es a partir del inicio de las actividades, a partir del inicio de los trabajos. No, 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 el elegido hace lo que yo digo. Si le digo que se ríe, se ríe, si le digo que llore, llora. Dice, así que, usted dígame, lo espero hoy, le doy mi número telefónico, que aquí lo tengo grabado, si gustan, se los puedo proporcionar, el número que me dio este señor. ¿No está contemplado todo eso? Me dio un número 314-121-9588. Me dijo que le llamara, que era el único día que me esperaba mi llamada, para arreglarme con él, y que si no, me tuviera las consecuencias. Dijo, oiga, esto es una amenaza. No, no, no. Dice, nada más quiero que las tierras son de elegido, y todas las empresas mineras pagan regaliales, tío. Y es por eso que usted me tiene que pagar 5 dólares por enelada. Yo no puedo decir, no, por eso le estoy dando tiempo el día de hoy, platique con la gente que tenga que platicar, y quiero que se comunique con él y me diga si sí o no. Y en eso quedó, el señor se retiró, porque tenía un compromiso aquí en la presidencia. Por eso tampoco aceptó el desayuno. Fueron 10 minutos aproximadamente lo que fue con él. Y de ahí, pues, se vino con esta situación de... Al no cumplir el arquitecto, no satisfacer la petición, fue con las amenazas que empezó a movilizar a la gente, a realizar los estudios. Ya han visto los cantones, o sea, pues, y todas las decisiones que ha tratado de hacer, incluso mediáticamente. Y yo quiero ser muy, muy, muy preciso. El señor nunca ha acudido a una instancia legal, si ustedes se dan cuenta, nunca. Su manera de actuar ha sido a través de los medios, a través de las presiones y a través de manifestaciones. Pero no ha acudido a ninguna instancia legal, porque no tiene ningún sustento documental que lo pueda, en un momento dado, contener o avalar que tienen la razón. En cambio, mis representados, una empresa que yo defiendo, tienen toda la documentación que les autoriza ante las instancias precisamente competenciales para que puedan efectuar su trabajo. Sin embargo, ellos, para evitar una confrontación, que vaya a haber un problema grande, se han detenido, acertando estos arreglos ante las instancias legales, para que no vaya a haber un problema, un enfrentamiento. Y vosotros nos está invadiendo él, ahí la propiedad. Nadie lo ha detenido. Han entrado con gente, con machetes, y han traído armas, nos han mostrado las armas. Han entrado por Calmos y han entrado por Arrayanam. ¿Armados? Armados. Es mentira que nosotros tengamos gente armada. Únicamente en el proyecto está el ingeniero José Manuel y está nuestro biólogo. Aquí está el licenciado... Ya van a comentar ustedes denuncias, licenciado, si comentaba, la denuncia, ¿por qué es? ¿Por extorsión o por qué es? ¿Cómo sería? Y la otra es la denuncia de la gente armada que encabeza Juan Manuel Oro. Nosotros vamos a denunciar hechos. ¿Sí? Y de acuerdo con la ocasión de lo que... Este... No pique en el discurso de la denuncia veremos cuál es el delito de su vida. Yo considero que puede ser por lo que hagan más ganado puede ser la extorsión agravada y puede haber despojo puede haber amenazas y otra serie de daños a la comunidad ajena. El despojo puede ser agravado por tres usuarios. Esta es la serie de hechos que necesitan medidas. Otra pregunta que me surge es ustedes comentaban que tenían el permiso elegido para el derecho de paso a la mina, es decir, para hacer este camino, este acceso. Entonces, ¿por qué la actuar de la Profepa y la Semarnat para clausurar el día de ayer este paso? Es decir, no solamente fue la Profepa, fue la Semarnat los permisos que el justificante de la Semarnat y Profepa fue porque el derecho de uso no se realizó y no es vocación. Entonces, ustedes dicen que si hay permiso, ¿cómo se está manejando esto? Perdón, nosotros teníamos el derecho de paso por elegido canoa. Al tener los bloqueos de parte de esta gente, las mismas autoridades nos dijeron, busquen otra opción, no hay que enfrentarlo. Fuimos de acuerdo, no hay que enfrentarlo. Fuimos elegidos a Rayanar, Fernando Moreña, Pena, nos dijeron, por la acta de asamblea nos autorizaron el acceso por elegido a Rayanar y además colinda con la pequeña propiedad. ¿Y ahí si no se hizo el derecho de uso de suelo ni el cambio para puerto? ahí elegidos nos solicitó y había una brecha que es una brecha que yo le llaman cortajuegos. Esa brecha se autoriza para la mitigación de juegos de alguna emergencia. Era la brecha de dos metros y elegidos nos por medio de una solicitud que nos vamos a entregar copias y nos hacen una solicitud elegida para que ampliemos la brecha y la rehabilitemos. ¿A cuánto se amplió la brecha? A cuatro metros. A cuatro metros. De dos a cuatro metros. A cuatro metros. ¿Eso fue el motivo por el cual se manejó proceder a claustrar este camino? Exactamente. Así es, una rehabilitación de la brecha cortajuegos. Es más, la brecha no travisurada pero normalmente las brechas las claustran en el centro de la disponibilidad del eje. ¿Por qué si todo se ha estado haciendo conforme a derechos tanto legales como en materia ambiental? ¿Por qué en este momento se descuidaría este producto tan importante precisamente para evitar? No, pero lo que pasa mire, lo que pasa es que esta brecha era existente. Es una brecha como dice el mismo tiro es una brecha antigua. O sea, tan antigua que cualquier poblador de la región puede constatar ese hecho. Es la USA es la USA para cortajuegos y para la comunicación que tienen con el poblado de La Roja que está en San José de Lumbera. ¿Pasa por el agostadero? Sí, exactamente. ¿Pasa por el agostadero? ¿Y esa brecha llega hasta esos carreros? ¿Sólo la ampliar? Es esta brecha precisamente donde llega a San José de Lumbera a La Rosa y esa brecha por años ha sido su brecha de cortajuegos y sin embargo hay más porque ya existe la brecha. ¿Puede que me decíles una cosa, eh? Si hubo un error como lo llaman en general esta es una infracción de tipo administrativo que ya fue ya fue y le van a hacer la infracción administrativa pero eso no implica que no puedan seguir con el proyecto ellos sustanan ese error y ya no no impide el proyecto y no pusieron lo que ponen en el centro siempre para que una brecha quiera infantilizada pusieron a los lados ¿Ustedes están después de regularizar la situación sin pagar la multa y aparte de resarcir el daño ecológico porque se habla de muchos árboles ahí que fueron carados Están hablando de un volumen de 15 metros cúbicos 11 metros cúbicos es un camión torce por ejemplo Ya era un abrigo A ver ¿Cuántos trabajadores tenemos? Pues ahorita tenemos alrededor de unos 15 o 20 trabajadores ¿Pasa el inverno de un recuerdo? ¿En qué aparte? ¿En qué aparte? No sé Tan solo tan solo los propicios más de 3 millones de pesos nosotros tenemos la marquinaria que tenemos ya parada tenemos aquí en diciembre en enero 4 millones de pesos de marquinaria que no pueden trabajar No, no, no Esos terrenos son una propiedad que va a ser Esa es una pequeña propiedad denominada la ley Empezaron las demandas agrarias y se determinó que afectó a unas gran no me acuerdo cuántos de teléfono se afectaron 627 hectáreas en favor de lectivo de canoa de canoa y quedaron esas hectáreas donde está esa propiedad que está necesitando el mineral esas quedaron con certificado de inafectabilidad en cada construcción que uno haga hay daño ecológico por supuesto que lo hay claro que lo hay sin embargo si no si no hubieran medidas de mitigación que impone la Semarnar por eso existe la Semarnar para que el desarrollo continúe pero el desarrollo sea un desarrollo un desarrollo controlado y no un desarrollo que lleguen empresas o empresas a devastar a dientes y siniestras sin ningún plan de reforestación sin ninguna medida de mitigación sin ningún control con respecto por ejemplo a los manejos de las tierras que se mueven de las medidas que me pregunto a usted de las más importantes son las siguientes son muchas medidas en sí el estudio del manifiesto de impacto ambiental son cuatro carpetas de este que dure este grosor entonces y cada permiso que emite la Semarnar sale condicionado nuestro permiso no es la excepción tiene condicionantes y dentro de las medidas de mitigación que tenemos es por ejemplo colocar fosas de sedimentación estratégicamente conforme un plan de minado para captar los posibles finos que se puedan en temporada de lluvia correr hacia lo que son cañadas esa es de las principales los estériles porque siempre hay material estéril material que no es no es mineral hay un sitio especial autorizado para hacer lo que viene siendo el almacén de estériles y tiene un tratamiento especial también al final esa zona ese tipo de pirámide que se va a formar con los estériles se reforesta hay dos años para reforestación y compensación que tenemos obligados entonces nosotros somos un proyecto legalmente constituido y regulado por los demás el desarrollo de cualquier pueblo de cualquier entidad vaya no se debe de frenar se debe de regular según los otros y debe ser regulado por la dependencia que está a cargo de esa situación en este caso la semana y como vigilancia la profeta en cinco años la extracción y dos años y medio la reforestación eso es lo que contempla el objetivo de la es explicar que los señores tienen sustentos legales para recuperar exactamente que le dieron todos sus terminales y que la parte contraria que nos está causando problemas no tiene nada no tiene nada simplemente la presión que ha estado haciendo a través de sus cuentas si ustedes ponen en la balanza lo nuestro que tiene Juan Melix y México nosotros tenemos muchos pesos nosotros los pesos y los ganamos en el platillo entonces todo lo que ahorita les van a proporcionar a los clientes son documentos que les demuestran claramente que todos los estanques allí en ese Juan alumnado están siendo engañadas las dependencias ninguna dependencia puede ser engañada porque todos trabajan a base de gente técnica y calificada que tiene que ser todo bien entre estudios los estudios que hoy están realizados por gente que tiene maestría y doctorado ustedes saben que si la pura licenciatura nos da un conocimiento capaz una maestría y un doctorado evidentemente que nos aumentan los conocimientos lo que yo quiero aterrizar es que ellos tienen todos los sustentos todos los documentos que legalizan su proyecto mientras que la parte que nos está actuando no tiene nada hasta que una presión que está queriendo a través de los platones y a través de los medios es un permiso legal y ambiental sí claro sí quisiera hacer también una observación al día de hoy nuestro proyecto cuenta con tres con permisos de tres ejidos el primero fue canoas que cuando cambiaron de mesa directiva sucedió lo que ya les platicamos las autoridades nos recomendaron como bien dice el arquitecto señores eviten confrontaciones busquen otra entrada nos fuimos a la rayana tenemos también el permiso por asamblea de la rayana por la mayoría aquí está bajo a ustedes y también con paticazo porque también empezamos a paticar y son ejidos hermanos son ejidos que están que hay familias en uno y otro son familiares muchos de ellos sí en los que no hay cambio dice el presidente sí es correcto yo le voy a picar dice la que no tiene nada que ver ahí es abogado pero está en la ciudad no es forestal es terreno forestal allá queremos hacerle la invitación al proyecto que bueno que tomó la palabra el arquitecto queremos hacerles una carne asada a ustedes que hay allá en la zona es importantísimo captar esto ellos insisten que hay ríos en la zona que están atentando burburos no es cierto por eso queremos invitarlos al proyecto aquí tenemos un documento que los vamos a proporcionar porque nosotros después de un estudio conáutico el único biológico que se hizo de la zona con agua es una revisión de toda la zona ellos ya tienen todo bien determinado con una laguna que tenemos turrimientos turrimientos de vidas eso es lo que tenemos con la zona vamos a regalar una copia también de ese documento con agua donde dice que no afecta el político y no afecta las aguas en algún río con agua en eso fue una experiencia que estaba siendo afectada automáticamente en el proyecto que había escuchado pero en otra observación que yo continuando lo que hemos expuesto en los residuos de los tres que nos han dado el permiso hemos expuesto lo siguiente miren señores aquí en el proyecto no vamos a efectuar trituración vamos a triturar una patria autorizada de manzanilla aquí solamente vamos a estar en la tierra en general y las vamos a llevar a manzanilla no vamos a hacer ningún proceso de trituración y mucho menos químico o sea con esto quiero decir que el proyecto en sí solo va a ser movimiento de tierras de las tierras obvio que están en la región no vamos a llevar materiales para allá vamos a sacar piedras de ahí y las vamos a triturar en manzanilla yo yo enfatizo en la trituración porque la trituración efectivamente tiende a emitir partículas al aire la autoridad en este caso como paréntesis exige que sean encapsuladas las maquinarias con naves industriales para evitar ese daño pero en el patio que vamos a terminar así está así está constituido y tiene autorización la trituración allá en el sitio no vamos a hacer más que extraer las tierras esto es lo que vamos a hacer es buena pregunta fíjese nuestro procedimiento que está plasmado en papel durante la semarnat es el siguiente las primeras capas por ser las capas más erosionadas más afectadas por el calterio por lo regular se puede hacer con maquinaria con excavadoras y cuando uno bajando la capa se va volviendo más dura posteriormente a lo que son excavadoras con cucharón y dientes entran los martillos hidráulicos sigue siendo maquinaria y ya más abajo si ya aún los martillos hidráulicos batallan para romper la piedra si tendríamos que meter exclusivos esto de los exclusivos no es todavía un hecho si nos podemos ir hasta donde termine el proyecto hasta el nivel de piso que lo vamos a llegar con pura maquinaria con pura maquinaria se va pero el estrato la dureza del estrato no lo va a marcar de acuerdo con lo que han otorgado las autoridades exactamente capacitadas y competenciales para estos tipos de iniciaturas ustedes lo analizan por favor en pura maquinaria que lo vayan con muchos de seguimiento para que teníamos gente elaborando llegamos noche y media con mucha gente y aquí se ve la gente tan abandonada que subió por el equipo siendo que en la zona del cuerpo se quedaron las 25 gentes y él subió por el camino para con estas personas y preguntarse que qué hace ahí que estaban a mi gente y cuando llegaron a la zona del cuerpo la gente de la gente de la gente de elegido se fue sobre nuestra gente con machetes y enseñándoles armas y esto y hablaban que se retiraran que no hubieran que no hubieran ninguna que no se metieran en problemas que los dejaran que íbamos a levantar la denuncia y se levantó la denuncia y se levantó la denuncia se levantó la denuncia de parte de esta denuncia es levantada de parte de los confesionarios que no se levantó la denuncia que no se levantó la denuncia la denuncia se levantó la denuncia y la gente de la zona del cuerpo que no se levantó que no se levantó porque aquí va al frente y algunos la mesa directiva de Canova posteriormente hay otra cosa muy importante el señor Maldonado declara el día que hizo la manifestación que en los terrenos de la mina EFA había gente armada y mueve el ejército y mueve a la porción federal y mueve a la porción y van y van y suben ¿como caña no le tienen nadie de gente armada? y además si lo hubiera sido esto le tienen gente que hubiera sido que es una gente armada y aquí se puede saber que el señor Maldonado se metió tranquilamente y nadie los mató nadie los mató nadie le hizo nada el señor hizo lo que hizo y fue esto lo que sí dijo el profeta que la gente autorizada para entrar al predio era únicamente la gente que se identificara que eran del profeta los demás no podían estar dentro del predio entonces le solicitó al señor que se retirara del predio se retiró se retiró con la demás gente de Camón y el señor habla de que una camioneta blanca con tales blancas y con 10 gente armadas se lo retiraron aquí ustedes pueden ver que el señor tranquilamente está caminando por la zona esa camioneta de la que habla es la camioneta el señor pone placas de la camioneta es la camioneta con la que se mueve los ingenieros una Ranger blanca que se mueve los ingenieros que van al proyecto y que únicamente ellos las dos personas que ven ustedes son las personas responsables del proyecto y que son los que se mueven en esa camioneta y habla de que iban armados que eran 10 personas que eran dos personas y ahí el colectivo tenemos trabajando con nosotros seis, ocho personas nada más y se demuestra porque nosotros por parte de los concesionarios si hubo la denuncia aquí está va una copia para ustedes nos estamos diciendo un grupo de gente que interrumpió los trabajos que iba armada y hay testigos hay testigos que son nuestros trabajadores que parte son de aquí de Manzanillo y otra parte son gente de la Rayanal gente que trabaja con nosotros de hecho un ejidatario de la Rayanal este él mismo impidió el paso a la gente de Canoas que entró por el ejido de la Rayanal y quiso violar el candado de una de las parcelas y el ejidatario de la Rayanal dijo ¿por qué vas a entrar? porque estas no son tus tierras son mis tierras no estás en tu ejido estás en la Rayanal yo nunca voy a tu ejido a querer meter a tus tierras ¿por qué vienes tú a interrumpir aquí? y se les impidió el paso de esa forma ellos apoyaron a nosotros por elegir la Rayanal porque ellos también están molestos que lleguen a las tierras de la Rayanal allanando y queriendo meterse a la fuerza entonces señores nosotros tenemos elementos que se presentan nosotros